Este martes, diputados de la Asamblea Nacional realizaron una sesión especial en el 228 aniversario del fallecido del héroe garífona Joseph Satouye, en la que participaron representantes de comunidades garífonas y afrodescendientes del país. Donde sea que estuviéramos en Centroamérica, en el mundo, reconocemos a Joseph, este personaje, nuestro líder que ha dicho no a la esclavitud y que ha luchado con toda la fuerza para asegurar que estuviéramos siendo un pueblo libre y él vive y vivirá siempre en el corazón de nosotros. En este proceso de lucha en contra de las fuerzas coloniales, Satouye organizó a su pueblo y paró en contra de las fuerzas coloniales en un momento que no era fácil porque la historia nos dice que los negros todos fueron esclavos. Nosotros nos orgullecemos a decir que este pueblo no fue esclavizado porque habían hombres y mujeres convencidos que querían ser un pueblo libre. En esta experiencia o en este proceso, las mujeres jugaron un rol importante. Entre ellas se destaca la esposa de Satouye, Barauda, y su hija Gulisi. En los días cuando Satouye sentía que él estaba débil, hay un baile entre nuestra cultura que se llama el huanáragua. Esa idea viene claramente de Barauda cuando Satouye se sentía debilitado. Ella le dijo, quítate tú los pantalones y ponte mi falda. Ellos tuvieron esta idea y lo usaron como una estrategia de guerra. Claro que los enemigos pensaron que eran mujeres que estaban en los campos, pero eran hombres que estaban allá. Y fue usado como una estrategia que permitió que se pudiera ir avanzando en esa lucha. Agregaron que desde el 2007 no solamente han sido reconocidos como comunidades, sino que se les ha respetado sus derechos. Nuestras comunidades nunca fueron reconocidas ni atendidas por ningún gobierno en Nicaragua antes del triunfo de la Revolución Sandinista. Con el comandante Daniel al frente del Estado, los pueblos del Caribe fueron reconocidos e incorporados a la Constitución Política de Nicaragua. Noticias 12, Darlen Tellez.